Les vamos a dedicar esa melodía, agarren a su pareja porque esa guitarra no solamente tiene ritmo, esa guitarra tiene sentimiento, esa guitarra tiene sabor y se la vamos a dedicar en especial, simple y sencillamente a la gente que le gustan estas grabaciones y a través de los años, simple y sencillamente se mantienen dentro del gusto de la música que le gustan los sonidos en México. Agarramos pareja que llore la guitarra, sí, pero que llore con sentimiento y sabor. Agarramos pareja que llore la guitarra, sí, pero que llore la guitarra, sí, pero que llore la guitarra. Sabroso, que sufra la guitarra, pero que sufra con sabor, eso. ¡Ajá! ¡Gracias! ¡El borrón es el conejo y el charla! ¡Ahí va! ¡Échale mi fila y nos cuadrate! ¡La voz del barrio! ¡Gracias! ¡Sabor! ¡Chura la guitarra! ¡Me cansé de amarte! ¡De quererte, de buscarte! ¡Venga suave, venga suave! ¡Qué sabor! ¡Mario Juan, el gordo y teño y el pochorro! ¡Hasta lo más alto del cielo para el cuello kilómetros 26! ¡La vida del razo te está hecho a tener! ¡Cómo dices! ¡Vaya con sabor para! ¡González la traidera! ¡Siempre van en siempre el berraco a tener! ¡Ajá! ¡Siempre van a wager! ¡De verdad! ¡Hasta lo más alto del cielo! ¡Vaya conmigo! ¡Vaya conmigo! ¡Vaya conmigo! ¡Vaya conmigo! ¡González! ¡Vaya conmigo! ¡Vaya conmigo! ¡Vaya conmigo! ¡Vaya conmigo! ¡Vaya! La fiesta de mi canal Spiders, sí señor, Javi Aguilar hoy La fiesta de mi canal Spiders, sí señor, Javi Aguilar, sí señor, Javi Aguilar, sí señor, Javi Aguilar La fiesta de mi canal Spiders, sí señor, Javi Aguilar, sí señor, Javi Aguilar La fiesta de mi canal Spiders, sí señor, Javi Aguilar, sí señor, Javi Aguilar Vámonos en especial para Zaira, Carmen, Mariana A todo mi corazón el Cholo Ron Colombia Chiquita Peñón de los baños, velados de trasmar el Cholo, sí señor Bien La gozadera Para mi amigo Gust, Martín Carrera Mira que sabor La voz del barrio Hoy nos acompaña mi amigo el Conde Saludos a el Conde para toda la banda Suave Para mis amigos los mollegos de antaño Esta noche Continuamos adelante la fiesta de mi canal Javi Aguilar Más Maduro Yol 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 Gracias.